Música Durante el fin de semana del 4 al 6 de octubre del 2024, en Tena se registraron varios accidentes de tránsito, en los cuales dos personas perdieron la vida y otras se encuentran en estado crítico en el hospital José María Velasco Ibarra. El jefe de tránsito de la subzona Napo, Gustavo Viera, se pronuncia ante estos hechos. Durante el fin de semana ha habido una cantidad de 5 siniestros de tránsito reportados al ECO911, eso tiene que estar claro, de los cuales lamentablemente tenemos el fallecimiento de dos personas y se encuentran dos personas heridas en lo que es el hospital. Definitivamente las causas y los motivos principales es la imprudencia de la gente y se ha podido verificar también que es lamentable la situación de ingesta de alcohol. De hecho los dos fallecidos se ve que es una imprudencia tanto del conductor que gira en un lugar no adecuado y por el exceso de velocidad de la motocicleta. La mayoría de accidentes de tránsito se producen por el exceso de velocidad e impericia de los conductores, acotó el Gendarme. En lo que va del año en la vía Moyuna son tres personas que han perdido la vida y la mayoría de accidentes estuvieron involucrados en motocicletas. Bueno, de hecho la mayoría de accidentes acá por la cantidad de personas que tienen motocicletas son en motocicletas, bien lo manifiesta usted. Y el problema mayor que tienen aparte de eso es que van con exceso de pasajeros en las motocicletas. Les recuerdo que las motocicletas es un máximo de dos pasajeros, pero sin embargo acá han sido acostumbrados a estar de tres a cuatro personas y lógicamente eso aumenta la cantidad de heridos en caso de algún accidente. No es una vía de la muerte como algunos medios de comunicación lo están poniendo. Lamentablemente buscamos ser sensacionalistas en lugar de ser coherentes y ser sobre todo unas personas serias al momento de dar una comunicación. Dentro de la productividad de tránsito se aprendieron a varias personas y se cumplió con la entrega de citaciones de tránsito por incumplimiento de la ley. Este fin de semana nosotros hemos realizado un total de 20 operativos, dentro de los cuales hemos tenido cinco detenidos justamente por ingesta de alcohol. Han habido 10 vehículos retenidos en cuestión de accidentes de tránsito, muy aparte de los vehículos retenidos por las personas que estaban conduciendo en estado de alcohol. Y lógicamente también tenemos un resultado de 72 citaciones emitidas. El consumo del alcohol es un factor muy grande en el registro de accidentes de tránsito ocurridos en la provincia y en el país, por lo que el oficial exhortó a los conductores, tanto motocicletas y vehículos, a hacer conciencia a la hora de conducir. Con edición de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias al Día.